Mi nombre es José Luis Ballesta, vive Jehová, vengo de la hermosa República de Colombia y hoy estoy en este lugar para traerte un mensaje de parte de Dios. A Él sea la gloria. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8, solamente ese versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios sea la gloria. Él es santo y poderoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hay personas, escúcheme bien, hay personas en esta vida que andan por doquier desesperado, con dificultades, y hay personas que han sido maltratados, despreciados, hay personas que han sido insultados por debajeados, hay personas que andan cada día buscando un poco de amor, pero lo que encuentran en las calles, lo que encuentran en los hogares, lo que encuentran cada día en la ciudad es falta de afecto. Pero yo te tengo en esta mañana una gran noticia. Dios tiene unos brazos que se abren llenos de amor por ti. Dios tiene unos brazos que se abren llenos de amor por tu vida. Él te ama como nadie te ha amado. Bendito sea el nombre del Señor. Él te ama como nadie. Santo es el Cordero. Hay personas, escúchame bien, que se van a la droga porque le falta amor. Hay personas que se van al alcoholismo porque le falta amor. Hay personas que se van a los prostíbulos porque le falta amor. Pero hay un amor grande que ha abierto sus brazos por ti en una cruz que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dice en su palabra, bendito sea el Señor. Si oyes hoy su voz, no es tu descargo de tus corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Tú que escuchas este mensaje, no cierres tu oído, no cierres tu corazón al Señor. Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. A Él sea la gloria. Él dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acuerdo más de tus pecados. Santo es el Cordero. Por eso es importante que en este día, en esta hora, prestes tu oído a escuchar este mensaje que yo sé que va a quedar impregnado en tu corazón porque el amor de Dios se ha derramado sobre República Dominicana por tu vida. El amor de Dios se ha derramado sobre este lugar para ti. Y cada día que escuchas un mensaje, Dios te está llamando, Dios te está invitando a que vengas a su presencia porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicias a su diestra. En su presencia hay paz. En su presencia hay bendición. En su presencia hay salud. Y la gloria de Jehová hoy quiere alcanzarte. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día que usted abre su corazón, cada día que usted abre su corazón, Dios quiere darlo de bendición. El único que puede sanar tu vida, sanar tu alma, sanar tus seres, Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz, la hizo por ti. Esa sangre que fue derramada en ese madero, fue por ti. Por el amor que Él te tiene. Por eso Pablo dijo, Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su nombre. Yo te invito a acercarte a ese amor. Yo te invito a acercarte a ese amor en este día. Un amor incondicional. Un amor sin igual. Un amor que cambia, que transforma. Es el amor de Dios para con la humanidad. Representado en Cristo Jesús en una cruz, en un madero. Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces te has predicado desde este lugar? ¿Cuántas veces has escuchado y has cerrado tu oído? Pero dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezca el vuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Si oyes hoy su voz, no endurezca el vuestro corazón. Abre tu corazón al Señor y verás su gloria. Bendito sea el Señor. Él es bueno y maravilloso. Dios te ama con amor eterno. Él dice en Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios se ha ampliado a tu favor. No dejes que se acabe la misericordia. La misericordia de Dios se ha ampliado a tu favor. Señor, porque Dios te ama, porque Él tiene ese amor para contigo y quiere bendecirte y guardarte cada día. Santo es el Cordero. Quiero dar por ti en esta mañana. Tú que me escuchas que vas pasando, tú que me escuchas desde tu casa, tú que me escuchas desde el vehículo donde vas, tú que me escuchas desde tu negocio, déjame decirte en esta mañana que hay un Dios que te ama con gran amor. Señor, aleluya. Y Él no ha cesado de amarte, Él te ha cuidado hasta hoy. Como dijera Job, hasta aquí me he llegado a Jehová. Bendito sea su nombre. Por eso en esta mañana, ahí donde estás en tu negocio, en tu casa, en la calle, si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón en esta hora, yo quiero hacerte una invitación para que recibas el amor de Dios y puedas repetir conmigo ahí donde estás en tu casa, en tu negocio, en la calle, en el vehículo donde te encuentres. Puedas decir conmigo, Señor Jehová de los ejércitos. Padre amado, en este día oí tu voz, en este día entiendo que tu amor es grande para conmigo. Por eso hoy te recibo en mi corazón como mi único salvador. Hoy te recibo, Señor amado, y te pido que borres mis pecados, que borres mis rebeliones y que también borres mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida y que no se borre jamás. Y en este día, Señor amado, yo te recibo como mi salvador, yo te recibo como el dador de la vida. Hoy hago pacto contigo, Señor díselo, hoy hago pacto contigo, que los días que me falten en esta tierra, yo los voy a caminar contigo, hasta cuando tú vengas o me levantes, Dios de la gloria.